Y Johnny Rivera, además, que tiene una fanática muy grande y hay niños que también han ido a los conciertos de Johnny a decirle, vea, mi hijo se llama Johnny por usted o por la historia que ha contado. Y hace poco le cantó una niña de 15 años. Ese es un detalle bonito. Sí, él tiene detalles muy especiales, pero esta vez comparte a través de sus redes sociales que estuvo cerca a la muerte. ¿Cómo? Cerca a la muerte durante un show privado. Casi nos quedamos sin Johnny, ¿cómo así? Imagínense que lo contrataron para ir a un concierto o más bien a un show privado para el cumpleaños de una persona que quería que estuvieran de sorpresa a Johnny Rivera. A él lo llevan en camionetas, dice él, para que fuera sorpresa y no en su bus como es acostumbrado, sino que él salió hasta el punto donde habían quedado de hacer el show. Pues llega, está todo listo, están todos preparados, se sale, me imagino que toda la gente del equipo, ingenieros, los músicos se acomodan donde va a ser el show. Y resulta que cuando él se va a subir a la tarima, en el momento que se va a subir, pues hay un perro. ¡Ay, hijo de madre! Mirándolo así fijamente, chocolatico, le dice él, un chocolatico ahí parado mirándolo. Él decía, si yo me muevo, me muerde. Y además que era un perro muy grande y que sabía que le iba a hacer daño. Entonces, ¿qué pasa? Que los músicos que están en la tarima no se están dando cuenta de lo que le pasa a Johnny abajo de la tarima. Y resulta que sacan la pista, arrancan a cantar, a tocar para que Johnny se suba y no se sube. Y Johnny no se sube. Y vuelven a arrancar y no se sube, Johnny. Pues acá les tengo el final de esta historia. ¿Qué pasó? Que entre chistes, obviamente, contó Johnny Rivera en sus redes sociales. Acá está en la voz de él. El grupo. Arranca con una canción bien conocida, posta. ¿Y yo qué me voy a mover de ahí? No me movía, pues yo era el static white. Y era... Y los músicos esperando que yo entrara. Y volvieron a arrancar la introducción. Primero era mi vida, ¿sí o no? Era mi vida. Yo qué me iba a poner a arriesgar, me iba a moverme. Y yo doy un paso y el perro me tira. Eso sí. Yo era ahí, quieto. Pues como no arranqué, les tocó bajar por mí. Yo ponía el perro ahí a un centímetro de mí. Bajó una señora y llamó al perro. Esa señora salvó mi vida, hombre. ¿Cómo me llamara? ¿Cómo me llamara para mandarle un que sea? Un queso, como decía mi papá. Qué bonito. ¿Cómo me llamara la muchacha para darle un queso, hombre? Ay, no. Ese fue un susto muy impresionante. Yo creo que los sustos que he tenido en mi vida. Mire, yo llegué pálido a esa tarima, pero blanco. De los nervios tan horribles. Como un queso en su vida a la tarima. Si yo no entro a la cabina un día de esto, es porque hay un perro afuera que no me deja entrar. Usted se imagina el que un perro lo coge y le muerde el penera ahí, papi. El perro que siempre se le para afuera a Joanotti no lo deja entrar sino hasta las 7. Necesito el 4. Cuando usted vea que Joanotti me va a dar antes, saque el 4, ya está hecho nada y termine lo de arreglar. Pero ¿saben qué contó? El que él está fuera de la tarima esperando para entrar y él empieza a hacer un calentamiento con la boca y el sonido es lo que indispone al perro, algo así. Y el perro dice, ¿cómo así? ¿Ese por qué me está haciendo? Como me está braviando. Y ahí es que el perro se le va a atacarlo y él queda ahí como en shock. Pero lo que sí me causa extrañeza es que conociendo a Johnny Rivera como lo conozco no haya sacado canción. Ah, sí. Saca el perro. Es el perro que cachito me muerde. Sí, hubiera sido muy linda, pero era un perrito de raza boxer. Ustedes que no escuchaban al final del video. Si era eso, hubieran llamado a Jenny López. No, ¿por qué? Porque ella es la que le quita el boxer al señor. Ella lo hubiera quitado ahí mismo, Manuela.